Música 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 Me dio a todos, ahí, señores, miren, miren ahí. ¡Eh! ¡Escendido! Por allá, perdónen, como impacto en este chato. ¡Escendido! ¡Llega, Lago ahí! ¡Eh! ¡Cuera fue! ¡Con Iniesto Castillo! ¡Con Iniesto Castillo aquí en la olla de Lino, en la casa de Liga! ¡Activo, activo! Míralo que bien Claro, claro